Seguimos en vivo en el noticiero del sábado y ahora con Pelucas Solidarias 9 de Julio. Una ONG que tiene una causa realmente noble, porque hace pelucas para mujeres que sufren, que padecen cáncer en todo el país. Vamos a conocer la iniciativa por dentro. Este taller es un taller abierto a toda la gente que quiera aprender a hacer una peluca solidaria, convocado por nosotros, Pelucas Solidarias 9 de Julio, de la mano de Cosmética 317, quien es nuestro padrino de hace ya cuatro años. Consiste en el armado de cortinas, en la costura de las mismas y en el armado de la peluca. O sea, nosotros lo que queremos es que cada vez más gente no solo pueda acceder a tener una peluca gratuita, sino también que aprendan a hacerlas y formar sus propios bancos de pelucas. Esto justamente es un evento solidario porque está destinado fundamentalmente a las mujeres y niñas que pierden su pelo por el cáncer, por la enfermedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros hace cinco años que estamos haciendo este proyecto, llevándolo adelante en todo el país. Al día de hoy llevamos entregadas 5.353 pelucas en Argentina y 29 pelucas en otros países. Nos llamaron y les dije sí, bueno, hicimos unas donaciones, unos vestidos, unas telas para hacer rinchas, y bueno, y la presencia, y esto y lo otro, y las redes sociales. Así que, bueno, sí, presente, presente acá, para que la gente tenga un poco de conciencia y que esto es tan complicado. Y con esto de la pandemia, el cáncer es como que ha avanzado de una manera espantosa. Tenemos tanto estrés encima por todo, por política, por plata, por economía, por todo. Que, obviamente, derivamos psicosomáticamente o somáticamente a un cáncer. Y bueno, y esto es una de las ayudas que podemos dar, ¿no?